La Virgen de Guadalupe ha venido a ayudarte. Hola hermanos, hoy vamos a rezar una hermosa oración a nuestra morenita del Tepeyac para pedirle por nuestra familia, nuestros hijos y nuestros seres queridos y nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre mía de Guadalupe, te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu divina y santa presencia, rogando como siempre por tu santa intercesión. Te pedimos Madrecita Santa por la salud y protección de cada uno de las personas que amamos. Por favor, no nos desampares, bendita Virgen. Por este nuevo día, en ti ponemos todas nuestras esperanzas y tú se las lleves a tu Hijo Jesús y juntos hagan las maravillas que hacen. Bendita eres Morenita Nuestra, Madre Celestial, Madre Nuestra. Por favor, envuélvanos junto a nuestras familias y ayúdanos a salir victoriosos a cualquier tipo de prueba que esté tocando en nuestras vidas. Bendice este día, llénalo de mucha sabiduría, paz y tranquilidad. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Madre mía piadosísima, Virgen María, por favor, te pedimos por la paz del mundo, que no haya hambre, que no haya guerras. Te pedimos por toda aquella gente que no tiene un hogar, que no tiene que comer, por esos niños que están solos, abandonados. Por favor, protégelos, no los dejes solos, ruega por nosotros. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, dale me gusta, toma 60 segundos, deja tu amén. Y comparte esta oración en cinco grupos diferentes. Y en poco tiempo habrás hecho que numerosas personas oren a Dios los unos por los otros. Entonces siéntate y mira el poder de Dios obrando en tu vida. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!